Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El liceo alias el Titi fue trasladado a un penal federal luego de ser detenido por autoridades estatales y federales el fin de semana pasado. El Titi de tan solo 23 años se presume era el segundo al mando del cártel de Santa Rosa de Lima en el municipio de Villagrán. El Titi tenía su base en este municipio y fue detenido con otras dos personas, autos y droga. Para acceder al hospital ubicado en la colonia Obregón, integrantes de un comando armado se hicieron pasar por pacientes, además de que no tenían elementos de seguridad privada para resguardar el lugar. Así lo señaló el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, quien expuso que la dependencia ha invertido en la vigilancia con ciclistas, motocicletas, elementos y tránsitos. Ramírez Saldaña aseguró que los elementos de policía solo tardaron unos minutos en atender la denuncia, aunque no precisó cuantos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó esta mañana que una persona que afirma que Juan Gabriel está vivo se acercó para entregarle una carta. Aunque no detalló el contenido de ella, dijo que no hay elementos que prueben nada. El presidente recordó que cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Juan ofreció un concierto en el Zócalo Capitalino y aseguró que tenían una buena amistad. Una persona, esté vivo, esté muerto, excepcional, extraordinario, un gran artista, es amor eterno. Checa la información completa en nuestro portal y síganos en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.